qué fue lo que le sucedió con esa señora yo estaba operado en la clínica ya abusó de mí cuando yo fui un día para ir al médico a chequearme fui a desayunarme en ese transcurso hablando estábamos hablando la mujer me cayó bien porque la cosa está mal la tengo problemas mucho dinero yo no quiero compromiso con un hombre porque es el otro pero todo lo que yo le daba lo cogía todo llenaba lo cogía 3.000 llevaba compras diario y cuando ella vio como que ya yo me estaba sanando que yo podía exigirle me encerró y pasó la de que usted está operado de la vejilla mucho dinero incluso que un motor que ella tiene se lo prestó a un chico a un hijo de ella para que nos llegara a los aguayos un muchachito para novedad y de allá para acá chocó un señor que hasta se murió el hombre hasta se murió y lo que los familiares del hombre le daban de cara de mí para que yo le dijeran los dos de ella vivió entonces su presencia dígame algo como usted conoció esa mujer en que en la imagen materna cuando usted estaba operado la conoció allá en la cafetería yo iba al médico a chequearme y entraba a desayunarme ahí en cuanto a enamoró de ella y ella empezó a decir mi marido mi marido mi marido mi marido marido en cuanto más o menos está valorando todo lo que usted le ha dado un número no ellos ellos son muchos porque yo le calculé ella me dijo a mí como cuánto tú me ha dado un día yo le dije como 121.000 si deje el tiro si son ciento y pico ella misma me dijo ella misma ella misma ¿por qué cayó preso usted? ¿cuál es? ella me metió preso ¿por qué? porque teníamos descansamiento y yo voy a la clínica a chequearme me prohibió que entrara a la clínica y la administración no ha dicho nada yo soy cliente por muchos años en esa clínica por muchos años me he hecho cinco operaciones oye cinco operaciones y es mucho dinero yo le digo a esa clínica y le han dado la prioridad a ella a esa vagabunda usted no llegó a tener nada con ella ni un beso le llegó a la un besito de relajo como así besito de relajo yo lo caché entre así de payasada entonces se siente estafado me siento estafado me siento estafado me siento estafado le hice la vibra la vibra la vibra y ella vive por aquí de bravo y en algún momento usted no llegó a decir que estuvieran juntos bueno cuando ya yo yo duré un tiempo con sonda puente y un tiempo con cuando ya yo lo pongo ya no lo hubiese descartado yo le dije a una amiga de ella para ella no llega y me trajo el camino y ella un día mismo a todos los hombres que da de paraíso y yo le estoy haciendo la verdad me sometió a ella me dio una caja de descansamiento y el de acá que me ve me está grabando vídeo yo le quiero hacer en sometimiento por los vídeos siete días bajo sufrimiento yo nunca había caído por eso que llamados tú le haces a ella ahora que te va a ver en esta entrevista no haya malo que si ella quiere si ella quiere felicidad que se reúna conmigo y me diga roca yo te voy al aire